Música Al aire, rebobinando historia El cordial saludos para todos ustedes, bienvenidos a un programa donde usted se va a informar y a divertir al mismo tiempo Al aire, televisión. Ingrid, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, Laura, y estoy muy, muy, muy feliz de estar otro programa más con mis queridos televidentes También muy feliz porque venimos con muchísima información y reunir la historia de cada entrevistado Y bueno, amigos, ¿por qué no compartir la felicidad con ustedes para que también me sigan haciendo más feliz? Y nos sigan en nuestra red social de Instagram, aparecemos como Fácil y sencillo para que todos ustedes nos busquen en plataformas digitales Aparecemos en Facebook como Programa Al Aire Televisión Y fue que fácil y sencillo, Ingrid, de igual manera, en nuestra página web www.alairetv.com Ahí usted se puede informar no solamente de lo que está pasando a nivel local, sino departamental y nacional También quiero enviar un saludo muy especial a una de mis odontologías favoritas Ellos son los encargados de que yo hoy en día luzca una sonrisa hermosa Y pues me está más feliz de lo que estoy Ellos son odontología estética especializada Están ubicados en el barrio Topacio En la parte de aquí abajo les dejo números de contacto Redes sociales Y la dirección para que usted vaya a ir a su cita y tenga esa sonrisa soñada Ahí está la cordial invitación Un saludo muy especial para Carlos Él siempre está muy atento, muy pendiente a través de las plataformas digitales de Al Aire Televisión Y precisamente esta odontología estética especializada Ahí está la cordial invitación para todos ustedes Hoy es un programa lleno de cultura, lleno de deporte, lleno de farándula Hay unos invitados sensacionales La cordial invitación es para que usted se quede ahí pendiente de lo que pasa en Al Aire Televisión Ingrid, ya oficialmente algunos colegios Algunas universidades, perdón, algunas universidades ya terminamos semestres Ya estamos un poquito más relajados Y de igual manera Ingrid, las personas que están en once de pachillerato Precisamente les están diciendo, bueno ya mitad de año Falta solamente seis, cinco meses aproximadamente Para ya culminar la etapa del pachillerato Pero que puedo estudiar, que debo estudiar Y precisamente en donde debo estudiar Claro que sí Laura, es una de las mejores universidades de aquí de Ibagué Pues la universidad de Ibagué En la parte de aquí abajo les dejamos un número de contacto Redes sociales, la dirección para que usted llame o vaya directamente allá Y pregunte cuáles que vale o cuáles programas existen para que usted se anime y estudie en esa universidad Pues ahí está la cordial invitación para todos ustedes Ingrid, hay algo sensacional A esta hora de la tarde saludamos a nuestra compañera Fernanda Claro que sí Laura, pero antes quiero enviarle un saludo muy especial A una estética especializada Ellas son Terra, es un grupo de chicas muy, muy, muy dedicadas a la parte física A la parte, bueno, corporal Hacen un trabajo magnífico Bueno, en la parte de aquí abajo les dejo números de contacto Redes sociales para que usted mire el trabajo de estas chicas y se anime a ir a esta estética Claro que sí, salud especial para Maritza Ella siempre nos deja regias, Ingrid En la parte no solamente corporal sino también facial Ponen pestañas, arreglanse, mejor dicho Ahí está la recomendación para todos ustedes Bueno, ya volviendo al tema Saludamos esta hora de la tarde a Fernanda Ella, Ingrid, estuvo con el maestro Rosso En el museo Rosso, Ingrid Aquí, la ciudad de Ibagué, es una ciudad cultural Claro que sí Laura, o sea, ese señor hace unas escrituras espectaculares Y pues tras de eso tienen una historia muy, muy, muy chévere Que pues aquí en el aire de televisión se las vamos a contar Y también a reobinar la historia de este gran artista Amigos de la televisión llegamos a la sección de cultura Hoy me encuentro aquí desde el museo Rosso con el señor Rosso Que nos va a contar todo esto que vemos en este momento en cámaras Sobre estas obras tan maravillosas Bienvenido a la cámara de la aire de televisión, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes Estimadas amigas de su programa de cultura de Los Ángeles Estamos muy encantados de que se hayan hecho presentes por acá Para que le den a conocer a todo nuestro público A nuestro barrio, a nuestro departamento A nuestras ciudades, a todo el país De la existencia de las obras que existen en Ibagué Y que existen especialmente en este museo llamado el Museo Rosso Bueno, ¿de dónde nació la idea de crear este museo? Las ideas de crear este museo son de bastantes años atrás Sinceramente tenía a mí la inquietud de querer aportarle a mi ciudad A mi barrio, a mi gente Un poco de lo que siempre he hecho Que es arte, pintura, escultura y docencia Todo esto es un arte que me ha tenido por toda mi vida Llevado a representarme A llevar ese mensaje a todo el público Dentro de lo que es nuestra cultura Nuestra pintura, nuestro dibujo y nuestras enseñanzas Bueno, coméntenos este cuadro que tenemos a nuestras espaldas ¿De dónde nació la idea y cuánto llevó tiempo en hacerlo? Este cuadro es llamado Los destrozos de la guerra También una alegoría a lo que son Los desmanes que cometen los hombres malos contra los buenos Tiene un sentido de carácter universal Es lo que pasa en cualquier parte del mundo Por eso vemos personajes que atacan unos a otros tanto Como atacar la presión a la cultura Como es la presión a la procreación Con el aborto obligatorio Como es la opresión al trabajador Por los que tienen el valor de mandar Como la opresión a la niñez Que no les importa destruirlos Como es la opresión a los trabajadores Como es el rescate de la cultura Que proclaman los estudiantes Como es la opresión a muchas madres embarazadas Y también la iglesia que trata de hacer Esa defensa a la humanidad Con el Papa que abraza a la humanidad En un sentido simbólico Para que sea toda esta unidad Todo un conjunto de personajes Que reflejan lo que es la cultura de la violencia En nuestro mundo En nuestro continente americano Y en nuestro continente universal Se quiso hacer precisamente para eso Para tener un cuadro Que fuera esa muestra Que ocurre a cada paso en nuestro mundo ¿Cuánto le tomó hacer este cuadro? Este cuadro se diseñó Desde hace más o menos 40 años Que se tomaron personajes De lo que iba sucediendo en la vida De la cultura De lo que iba sucediendo en las veredas De lo que iba sucediendo en Vietnam En Francia En Alemania Y cada personaje Se iba llevando a cabo En unos sketch Que fui guardando alrededor De unos 500 sketch Que me reflejaban Lo que estaba sucediendo en cada momento Siempre hacía esquemas Por allá en medio de mi soledad En medio de mis momentos de descanso Y estaban recopilados en un álbum Para poder tener Lo que sencillamente Vino a enfrascarse En lo que fue Esta enmarcación De los elementos Que constituyeron Esta obra Que es la obra Del contexto Universal De la violencia En este museo Encontramos obras De todo tipo Obras monumentales Obras de caballete Obras De pequeño formato Otras que son maquetas Para futuras obras De arte en grande Que fue El punto En el que me dediqué A estudiar Con toda La oportunidad Las diferentes formas De ver Las expresiones del arte El arte en pequeño Para determinado destino El arte simbólico Para grandes monumentos Y el arte moderno Y el arte moderno Como está expresado En obras en metal Y por chatar Pero son composiciones en metal Tenemos por ejemplo Esta obra Que tenemos acá Que es La de unas piernas En grande De una bailarina Y las manos Correspondientes A ese mismo conjunto Porque son parte De una obra monumental Que se hizo en Medellín Para la empresa Cadena Alco Para colocarlo En un conjunto Residencial de ellos Tengo también La cabeza por aparte Y el tronco Que al unirlos Todas las tres partes Las cuatro partes Forman una bailarina Que está en el aire Que se encuentra En Medellín En ese edificio Pegado a un cuarto piso En bronce Tiene cinco metros De altura La obra terminada ¿Cierto? Quiero mostrarles allí Por ejemplo Una obrita De lo que sería La obra De Jorisac Tengo El retrato De Jorisac En el libro Y De su obra Escultórica Hecha por el maestro Marco Tobón Mejía Esta obra Es un retrato Que se encuentra En El cementerio De San Pedro En Medellín La obra De Jorisac Del maestro famoso Y también tengo De su libro De miniatura Editado en España La obra De Jorisac En Miniatura En papel de arroz Es una obra Muy delicada En 1945 Se editó en España Esta obra Tengo otra obra Que es muy significativa De lo que es La cultura latinoamericana Esta obra Es la muerte De Cuauhtémoc Con esta obra Hizo el maestro Guerra El monumento A Cuauhtémoc El hombre Que recibió A Cortés En México Y se hizo matar Y no le entregaba Los tesoros Que había En la ciudad De México Esta obra Es gigante Se encuentra En la avenida Reforma En la ciudad De México Con esta obra Se hizo El gran monumento A Cuauhtémoc Donde se aparece Cortés Quemándole los pies A Cuauhtémoc Para que dijera Donde estaban Los tesoros De México De todo México Y se hizo matar Pero no le dijo A Cortés Donde estaban Esas joyas Esta es una maqueta Que yo adquirí En México En una subasta En una casa De arte antiguo Quiero mostrarles También acá Otro detalle Muy importante Que es Significativa De este museo Como es Este sarcófago El sarcófago Es un sitio Donde enterraban Los indígenas Sus muertos Esta obra Es una especie De vasija O ámfora Colombiana Hecha por los indígenas En ella Descuartizaban A los muertos Los metían allí Y los enterraban Bajo tierra Más o menos A cuatro o tres metros De profundidad En nuestro medio Porque los mismos Sacófagos Descubrieron En otras regiones De Colombia En la cultura Chipcham En la cultura Chinichinzán Pero para nosotros Eche Lo que fue Sacar este Sacófago En la zona De Calambeo Al frente Del edificio alto Que se encuentra allí Allí fue extraído En 1947 Por mi papá Estaba A 100 metros De la casa Donde yo Habitábamos Allá en esa zona Este sarcófago Lo he guardado Toda mi vida Y lo tenía Como reliquia Para mostrarlo Esta obra Esta obra Es separada Del sarcófago Es una obra Que hizo Una familia Mía Que está dedicada A hacer Obra Precolumbina Esta es Una Madre monte Este es el estilo De obra De ella La quise mostrar aquí Porque También Revela Lo que sería El cementerio La madre monte Donde se entierran Los muertos Antiguamente Aún en la época De la colonia También se enteraban Algunos Dentro de la tierra Y esta es la tierra Original Con la que se Hacían Estas figuras Esta es la tierra Si esta es la tierra Original Esta se muele Se cose Se hace La figura Y Se lleva A La ejecución En el tamaño Y forma Que uno quiera ¿No es cierto? Podemos ver Más figuras Por ejemplo Esta Esta es Una Alegoría Del hombre Haciendo Gala De La belleza De la mujer Llevándola A su máxima Expresión Llevándola A su altura Enarbolándola Se hizo Bajo estos dos Elementos Llamados cisnes Para darle Mayor significancia Y mayor Relevancia A lo que sería La fuerza Que tiene Este personaje Al lanzar A la mujer A estas alturas Es una creación Totalmente original Y auténtica Se partió Para hacer esta obra De esta maqueta Esta maqueta Que está aquí Es bronce Se hizo Con la finalidad De tener Con que mostrarle Al cliente Lo que se iba a hacer Porque siempre Uno arranca Mostrándole a un cliente Esta es la obra Que quisiera hacerle Y a veces El cliente se enamora Así Esto es lo que me gusta a mí Hágamelo en grande Y así se hizo Esa obra Se hizo Partiendo De esta maqueta Este tembrón Lo mismo pasa Con aquella Aquella Fue pensando En el beso Universal Que siempre Tiene El hombre Con la mujer O sea El abrazo Del amor Cuando hay encuentro De una pareja Llama El beso Se hizo Significativamente Basado en parte De la obra De Rodin Rodin Tiene una obra Muy famosa Que se llama El beso La diferencia Es que La mujer Que hizo Rodin Está sentada En las piernas De él Estando él También sentado Pero en este caso Yo los hizo de pie Para darle Una significación Distinta Darle un mayor Esfuerzo De palpitante Muscular Para que se pudiera Dar Más belleza Y más exactación A la belleza Esa es una obra Muy bonita El beso Esa es una obra Y ahí está la nota de cultura, un saludo muy especial para el maestro Rosso, en realidad que aquí en la ciudad de Ibagué hay un sitio especial para todas las personas amantes a la cultura, amantes a todas las figuras antiguas, amantes a precisamente toda la historia. Pues ahí está la cordial invitación a visitar el Museo Rosso de la ciudad de Ibagué. Entrando en el mundo del deporte les quiero contar que tengo al lado una persona muy especial, originando desde Café Bonto. Profesor, bienvenido a la Diretalevisión, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes están viendo aquí en pantalla, queridos televidentes, a un profesor precisamente que se dedica al mundo del deporte, del ciclismo. Coméntenos, ¿hace cuánto tiempo está en este mundo del deporte? Hace unos 35 años practico el ciclismo, empecé como rutero, hasta hace unos 10 años tomé el ciclomontañismo y me quedé atrapado por ese deporte. Bueno, hay dos categorías, ruteros y ciclomontañistas. Los ruteros son los que van por las carreteras pavimentadas y los ciclomontañistas son los que mantenemos en las montañas alrededor de Ibagué. Aquí en Ibagué somos privilegiados, es el paraíso del ciclomontañismo. Bueno, hay cerca de 100 rutas, por el Cañón del Conveima hay cerca de 16 o más rutas. ¿Cuál es su favorita? Bueno, hay muchas favoritas. Está El Silencio, está Charco Rico, está San Juan de la China y hay muchas rutas realmente. Bueno, sabemos que también tiene un grupo de ciclistas, coméntenos sobre él. Sí, hay un grupo, el más grande de Ibagué, Amiestrín, a él pertenezco hace unos 6 años. ¿Cuáles son las rutas que ustedes realizan? ¿Cuál es la próxima? Mañana, por ejemplo, vamos a hacer la Terrabay, que es por Chucuní, La Flor, San Bernardo, La Chumba, Hacienda Colombia, Picaleña, Mirolindo. Bueno, en estos últimos tiempos ya hemos visto que el deporte del ciclismo ha tomado gran acogida por todos los colombianos. ¿Cuál es ese deportista que usted admira? Bueno, en el momento hay un grupo grande de ciclistas colombianos con grandes opciones de ganar las grandes carreras, como el Tour de Francia, Giro de Italia, Tour de Francia. En este momento nuestro mejor ciclista es Egan Bernal, que puede ganar fácilmente un Tour de Francia, un Giro de Italia o una Vuelta a España. ¿Por qué practicar este deporte? ¿Por qué practicar este deporte? Este deporte nos da salud, nos da vida. Yo prácticamente no me enfermo, gracias a Dios, tengo muy buena salud. Tengo 59 años, pero monto como a uno de 30. Ahí está la cordial invitación para todos ustedes. ¿Cuál es ese objetivo que usted tiene con este deporte? El objetivo es conservar la salud, compartir con amigos, además que uno conoce mucha gente y también le sirve a uno para intercambiar proyectos o cambiar la rutina. Este deporte le libera a uno mucho el estrés que uno maneja en la ciudad, aunque acá en Ibagué realmente el estrés es muy bajo comparado con Bogotá o Medellín. Claro que sí, tiene toda la razón. Mil gracias por estar aquí enfrente de la cámara del aire y televisión. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ahí está la cordial invitación para todos ustedes, porque en un día debes salir y practicar este deporte que es beneficioso para la salud y de igual manera al mismo tiempo nos divertimos ahorita. Bueno, estando aquí en Café Bonto, ¿por qué no nos vamos para la nota de gastronomía con inglés? Y bueno amigos, después de esta nota de deporte, seguimos con una súper nota a todos los amantes del café. El día de hoy me encuentro originando desde Café Bonto con el propietario Mauricio. ¿Cómo estás? Bienvenido al Aire Televisión. Hola, buenos días. Bienvenida nuevamente. Gracias por visitarnos y compartir con nosotros este ratito. Bueno Mauricio, el gusto es de nosotros, porque el día de hoy tú nos vas a enseñar a hacer un método de filtrado Aeropress. Bueno, primero que todo explícanos en qué consiste este método. Bueno, el Aeropress es un método que, por decirlo así, funciona algo similar como una jeringa, donde se le va a hacer presión a un émbolo para que el café pase a través de un filtro de papel. Este método es, hasta donde tengo conocimiento, creo que es el único método donde a nivel mundial se hacen campeonatos como tal. Entonces en Colombia se hacen eliminatorias y se saca un ganador en Colombia, un campeón nacional de Aeropress, el cual representa a Colombia en el campeonato mundial de Aeropress. Entonces es un método bien interesante. Bueno amigos, entonces vamos a ver este método en 3, 2, 1, al aire. Bueno, entonces ahora vamos con la preparación. Para este método vamos a, previamente, ir calentando el agua. La temperatura del agua, recuerden que siempre es muy importante. Entonces ya empezamos aquí a calentar el agua y vamos ahora a medir la cantidad de café que vamos a usar. Vamos a usar 2 bebidas, realmente la Aeropress es un método pequeño, donde máximo podemos sacar 2 tazas. Entonces vamos a usar, en este caso, 18 gramos de café. Perfecto, ya tenemos nuestro café. Vamos a proceder a molerlo por acá, en este molino especial que tenemos para los métodos. Ya tenemos nuestro café recién molido, procederemos a ponerlo en el aire ya como tal. La idea es que nuestro café en la parte de abajo del Aeropress quede nivelado. Vamos a apagar esto. Ahora procedemos a medir la cantidad de agua para nuestra bebida. Les recuerdo, este café viene de San Juan de la China, de la vereda La Veta y la finca es el Cambalache. Esta finca se encuentra a 2.000 metros de altura y en esta ocasión estamos operando un café que cuando se le hizo el proceso de beneficio de secado es un café que se le denomina jone. Es un café que cuando se ha desculpado no se ha lavado. Entonces tiene unas características bien especiales. Es muy diferente al café que normalmente consumimos en Colombia. Ya tenemos la cantidad correcta de agua, generamos una turbulencia y ahora pondremos el filtro de papel que lleva el Aeropress. Recuerden que estamos ubicados en la manzana 60, casa 4, Jordán, octava etapa. Para llegar es muy fácil. Simplemente debes ubicarse por la iglesia de Espíritu Santo. Cuatro casitas arriba estamos ubicados. Ahora vamos a hacer ya la preparación. Como les decía, el funcionamiento es parecido a una jeringa. Entonces nos toca hacer de fuerza al envolvión. Ahí ya tenemos nuestra bebida preparada como tal. Y ahora llega la parte más chévere que es hervirlo. Perdón. Nuestro proyecto, para los que no lo saben, les recuerdo, nació precisamente con una simple barra de métodos de filtrado. Contábamos en ese momento con seis métodos de filtrado. Era en un garaje y pues ahora como pueden ver tenemos una tienda especializada ya de café como tal. Ya contamos con trece métodos de filtrado manual diferentes donde ustedes pueden visitarnos y elegir el método que más les llame la atención, que más les guste. Entonces ya está preparado nuestro propósito. Solo queda que ustedes lo diguncie. Romance musical con aquellos aires románticos que han hecho historia en la etapa más hermosa del romanticismo para enamorados. Romance musical, la selección del mejor cancionero para evocar y soñar. Entérese de la vida de los artistas nacionales e internacionales. La píldora curiosa y las notas del día. Romance musical con amor y sentimiento en el AM. Escúchenos de lunes a viernes de 3 a 4 en la tarde. Solo por Ondas de Ibagué. 1.470 AM. Dirección y programación. Obeider Vélez Fajardo. Obeider Vélez Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Romance musical, con aquellos aires románticos que han hecho historia en la etapa más hermosa del romanticismo para enamorados. Romance musical, la selección del mejor cancionero para evocar y soñar. Entérese de la vida de los artistas nacionales e internacionales. La píldora curiosa y las notas del día. Romance musical, con amor y sentimiento en el AM. Escúchenos de lunes a viernes de 3 a 4 en la tarde. Solo por Ondas de Ibagué, 1470 AM. Dirección y programación, Oveider Vélez Fajardo. 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 Hola, ¿qué tal? Soy Johnny Rivera. Quiero saludar a toda la gente de Al Aire Televisión. Los invito para que sigan pendientes de la buena programación, para que me sigan también a mí y mis redes sociales, arroba Johnny Rivera en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada municipio y vereda de nuestro departamento es un escenario perfecto para demostrar nuestro compromiso profesional y humano por la región. Gracias por ver el video. ¿Y tú? 304-529-5155. Llega a Ibagué Sexy Fashion Girls 2019. Discoteca La Santa. Este 7 de junio. Hermosas mujeres en pasarela. Colección de trajes de baño Ángela Vega. Grandes artistas Gabriel Rey y desde Medellín Andy Neuta. Y nuestra espectacular DJ Lufe Salazar. Patrocina. Revista Showing Live. Proyecto 100K. Ibagué Colombia. Colombia. Seguimos con más de Al Aire Televisión. A mi lado una persona muy bella nos va a comentar sobre un evento y desde ya usted se tiene que agendar. Ángela Vega, ¿cómo estás? Bienvenida a Al Aire Televisión. Muchas gracias Laurita, gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la gente de Al Aire TV y a toda la gente linda de Ibagué. Claro que sí. Ángela, tú nos vienes a comentar sobre un evento espectacular que se va a realizar precisamente aquí en la capital tolimense. Sí, mi hermosa. Los invito a todos muy cordialmente. Este 7 de junio en la discoteca de moda La Santa vamos a realizar un evento para recaudar fondos para la Fundación CAE. Este evento es un fashion show que nos acompañan 7, 8, perdón, 8 modelos muy hermosos de la ciudad de Ibagué. Dos grandes artistas, uno de ellos es Gabriel Rey, un artista de música popular y el otro es desde Medellín. Nos acompaña Andy Neuta y por supuesto nuestra hermosa DJ Lupe Salacán. Ángela, ¿para quién está dedicado este evento y qué personas pueden asistir? Bueno, realmente en este evento todos, todos están invitados, a todas las personas que nos quieran acompañar. Allá, mejor dicho, las puertas están abiertas para todos. Es un evento que se realiza con mucho cariño, es un evento lleno de moda, belleza, talento y mucha creatividad. Así que no se pueden perder este gran evento. Es este 7 de junio en la discoteca de moda La Santa y bueno, ahí estaré mostrando mi colección de fin de año, Animal. Animal, precisamente, Ángela no es solamente modelo para fotografía, sino también es diseñadora, una persona emprendedora. Coméntanos sobre estos diseños, que por supuesto es la última moda que está saliendo. Bueno, pues mis diseños hay de diferentes precios, hay unos que son tejidos a mano, otros que son pues exclusivos, sublimados, hay de diferentes precios y pues me pueden encontrar por mis redes sociales y hacer sus pedidos por ahí. Y al formayor y al detalle me pueden encontrar como Ángela Vega Escalante por Instagram y Ángela Escalante por Facebook. Ángela, en la corte la invitación para todos los televidentes, para todos los ibaquereños, tolimenses y por supuesto, visitantes. Bueno, ya saben, los espero este 7 de junio en la discoteca de moda La Santa, un evento que no se pueden perder. Este evento se llama Seti Fashion Gear, donde nos acompañan muchas hermosas, lindas, modelos de la ciudad de Ibagué. Dos artistas muy buenos, muy grandes, desde Medellín, Andy Neuta y nuestro hermoso Gabriel Rey, de música popular y nuestra DJ Lupe Salazar. Dos artistas muy buenos, muy grandes, desde Medellín, Andy Neuta y nuestro hermoso Gabriel, de música popular y nuestro hermoso Gabriel. Amigos del Aire Televisión, hoy me encuentro desde Wilson Ortiz Multimarcas, que ha ubicado por toda la Embalá subiendo. Hoy nos va a contar muchos detalles sobre esta nueva casa que queda aquí sobre la avenida Embalá y sobre unos eventos que hay el 13 y 14 de junio. Así que no se olviden ver esta nota en nuestra página web como www.alairetv.com. Así que vamos a la nota en 3, 1, al aire. Como siempre agradecido con la casa, la ARTV, me parece un programa muy interesante para la ciudad, sobre todo porque sus notas, esas actividades que realizan y que están muy pendientes, son muy interesantes para la comunidad. Y eso de verdad que vinimos a hablar hoy de un tema también muy importante y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy desde el Multimarcas de la avenida Embalá con 27. Bueno, coméntanos, ¿cómo hicieron para aliarse en estas Multimarcas con Wilson Ortiz? Bueno, fue una idea como siempre de ese perreque como Tolimense Paisa que soy, la llevo en mis venas. Quiero para mi tierra un movimiento mejor, un apoyo donde entendamos que más acumuladamente podemos hacer grandes las empresas, podemos construir patria y dar un mejoramiento a la economía de la ciudad y del departamento del Tolima. Hablar de las Multimarcas fue un tema de, primero que todo, de ayudar a aquellas personas que en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, qué mejor que entre unos y otros podamos hacer realidad nuestros sueños, ubicar un punto estratégico como es la zona de la avenida Embalá donde está el barrio La Esperanza y La Granja, que se ha habilitado como una ciudad, como un área de zonas de eventos, de diseñadores, de casas, de organización y de zonas de alquiler de vestuario. Y seguimos con más información aquí en Al Aire Televisión y les cuento que este fin de semana va a estar lleno de música, va a ser lleno de cultura. Les quería presentar a dos personitas muy especiales, ellos son de la Casa de Ángeles Televisión y de ahora en adelante de Al Aire TV y Al Aire Radio. Ellos son Leo y son Sergio. Leo, bienvenida a Al Aire Televisión, ¿cómo estás? Gracias, bien, el día de hoy estamos muy contentos de poder compartir la información acá en Al Aire. Claro que sí, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Al Aire TV. Bien, excelente, de nuevo con ustedes Ángeles TV y Al Aire TV, nuestro patrocinador este año. Claro que sí, estamos llenos de sorpresas para todos ustedes. Ya tenemos plan perfecto para este fin de semana. Leo, ¿cuál es? Listo, el fin de semana, el primero de junio, se va a realizar el Ibagué Blues Festival en su tercera edición. Este año contamos con cinco artistas nacionales y con dos artistas locales y uno regional, para que todos estén muy, muy invitados y pues nos van a acompañar este primero desde las 5 de la tarde. Para que todos nuestros televidentes y fieles seguidores estén ahí, súper pendientes y se animen a asistir a este festival, cuéntenos de esos artistas que van a ser presentes en este tercer encuentro. Bueno, tenemos artistas desde Bogotá, Cali, Ibagué, Mariquita, tenemos mucho rock and roll, mucho blues, música fusión. Vamos a tener a Tapan de Bogotá, que ha pisado varias veces Vocal Park, que es un artista consagrado, un guitarrista y cantante excelente. A Blue Turtles de Cali, a Vanega Blues de Cali también, que es una de las leyendas de la guitarra. Leo Harp de Bogotá, que es interesante porque es el solo y toca cuatro instrumentos al mismo tiempo. Entonces, va a ser un espectáculo muy bueno. Dos bandas de acá, Ibagué Blues, muy chéveres. Hay una que tiene solo vientos. Y, bueno, bienvenidos allá a pasar una gran tarde llena de música y blues. Bueno, mi gente, mi nombre es Leo Valencia y... Sergio Guzmán. Y están cordialmente invitados este primero de junio en Agroaventura, ubicado en el kilómetro 1, Pía Aeropuerto, para que se solle en este festival en su tercer año. Desde las cinco de la tarde, no falten bonos de apoyo, 25. Tenemos servicio de parqueadero y de taxi, o sea, que no se preocupen, pueden ir a relajarse y a pasar una excelente tarde. Cinco artistas nacionales, dos locales, uno regional. Ibagué Blues Festival, tercera edición. Los esperamos. Y, bueno, amigos, así finalizamos este gran programa. Esperamos les haya encantado muchísimo, al igual que los esperamos, todos los viernes a las seis de la tarde. ¿Por dónde, Laura? Por Ángeles Televisión, Ingrid, la cordial invitación es para todos ustedes y darle las gracias, porque siempre a las seis de la tarde, todos los viernes, están ahí pendientes para ver lo que pasa en el aire de Televisión. Claro que sí, Laura, y a reubinar la historia de cada entrevistado. Por último, quiero darle un agradecimiento muy especial a mi odontología. Ellos son odontología estética especializada, están ubicados en el barrio Topacio. En la parte de aquí abajo les dejo números de contacto, redes sociales y teléfonos para que ustedes llamen y agenden su cita. Pues ahí está la cordial invitación para todos ustedes. Recuerden que de igual manera nos pueden sintonizar martes y jueves de cinco a seis de la tarde por los mil veinte AM en Al Aire Radio. Claro que sí, Laura, también, si ustedes aún no saben dónde estudiar ni qué programa estudiar, pues amigos, la Universidad de Ibagué tiene la solución para ti. Sin embargo, en la parte de aquí abajo les dejamos números de contacto, redes sociales y la dirección para que ustedes vayan o llamen como les quede fácil y pues averigüen qué programas hay en la Universidad de Ibagué. Pues ahí está la cordial invitación para todos ustedes. Recuerden que también nos pueden encontrar en plataformas digitales. Acá abajo les dejamos Instagram, Facebook, YouTube y nuestra página web. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. Besos, bendiciones para todos.